Que tiene que sumar los números de 1 a 100. Bueno, pues Gau, cuando era chico, estaba en el colegio, el profesor. Estaba harto niño ya y le dijo, venga, sumarme los números de 1 a 100, para que estuviera un rato ahí. Ah, sí, eso lo he escuchado ya. Tranquilo. Que hizo 3 operaciones, ¿no? Te lo dio y te hizo a mover. Él dijo, voy a poner los números de 1 a 100. Y dijo, si yo sumo este con este, me da 101. Si sumo este con este, me da 101 también. Si sumo este con este, me da, y yo, 101 a 100. ¿Y cuántas veces tengo que hacer esa suma? Si hay 100 números. ¿Cuántas veces? Ya, todo está viendo que primero con el último, que lo suma a 101. El segundo con el último, 101. Tercero con el antepenúltimo, 101. 50. ¿Qué? ¿Cuántas veces? ¿Qué? El último con el primero. Claro. El segundo con el penúltimo. El segundo con el penúltimo. Tercero con el antepenúltimo. Y sigo, el cuarto, con esto también a 101. Con el antepenúltimo. Guau. Y yo siempre la 101. ¿Y cuántas veces tengo que hacer esa suma? 50. 50 veces. ¿Cómo te ha quedado? Está mal. ¿Se llena? 50. 50. ¿Y yo? No. No. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Sí, porque es el tipo de 50. No lo recuerdo. 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 No lo recuerdo.